El Tribunal Penal de Pérez Celedón impuso 20 años de prisión a dos hombres por el delito de homicidio y robo agravado en perjuicio de un conductor de una plataforma digital. Se trata de los imputados de apellidos Morales y Camacho. Los hechos ocurrieron la madrugada del 14 de octubre de 2019 en el sector del Alto de San Juan, en la ruta Pérez Celedón-Dominical, cuando la víctima presuntamente brindó un servicio de transporte a los imputados. Presuntamente las personas encartadas habrían planeado asaltar al ofendido de apellido Fernández y luego, dentro del carro, habrían procedido a quitarle la vida.